Hola, soy Mirta Agostino y te invito a que viajemos por acá, junto a Ana, en este poema. Ana se fue en un velero, tirado por dos calandrias. Se mojó el zapato entero, se mojó la media en agua. Se secó con una nube, se durmió al llegar el alba. Despertó en islas pequeñas, con niños que la abrazaban. Ana llegó en un velero, tirado por dos calandrias.